Pasaron 36 años para cambiar la historia y volver a sentirnos unidos. Sin embargo, el partido más importante del país no se juega en Rusia, se juega acá. Así que te hago una pregunta. ¿Para qué Perú juega? Para el de los chamberos, esos que se sacan la mugre jugando limpio. O para los que la hacen buscando la salida fácil. Para el de los que ven cada hoy como una oportunidad. Para hacer un mejor mañana para nuestros chibolos. O el de los que amarran la bola y piensan solo en sus intereses. Para este partido el Perú no necesita ni de 11 ni de 22 jugadores. Necesita de todos. De todos. Necesita de todos. ¿Quieres entrar a la cancha? Es fácil. Cada vez que veas a un peruano haciendo algo bueno. Felicítalo. Así. Así. Y si alguien está metiéndole el faula al país. Invítalo a unirse así. 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 Porque si un equipo que creyó. Pudo llevarnos de vuelta. Imagíname lo que puede hacer. Todo un país unido. Entonces. Tú. Tú. Y tú. ¿Para qué Perú juegas?